Hola, soy Lore Artista. Les estoy mostrando la carta completa de colores de acuarelas extra finas de Daniel Smith. Estoy probando uno por uno para que vean cómo son. En total son cuatro hojas y 238 colores. Les cuento algunas referencias para que tengan en cuenta. Primero van a encontrar el nombre del color. Luego a qué serie pertenece. Cuanta más alta es la serie, más caro es el pigmento. El número a continuación es el código de color de la marca. Luego encontramos su resistencia a la luz en números romanos, siendo el 1 excelente, el 2 muy bueno, el 3 normal, el 4 que se desvanece y NR que no está rankeado por ASTM. Después encontramos el nivel de pigmentación, siendo el 1 no tan pigmentado, el 2 poco pigmentado, el 3 medianamente pigmentado y el 4 altamente pigmentado. Posteriormente encontramos el nivel de granulación. Y acá les hago una aclaración personal. Varios de estas acuarelas tienen una granulación preciosa y es por ello que me gustan tanto. Ahora sí, si aparece la letra N significa que no granula. Si aparece la letra Y significa que sí lo hace. Y por último vamos a encontrar un círculo. Cuando este círculo esté en blanco significa que tiene alto grado de transparencia. Cuando esté mitad blanco mitad negro significa que es semi transparente. Y cuando el círculo está todo en negro significa que el color es opaco. No. 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 Amén. 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 En algunos casos vamos a encontrar una letra P dentro de un círculo, que significa que este color es de la cera Serie Primatec, que son colores hechos con auténticos pigmentos naturales, o sea de piedras. Música 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 Al final de la carta vamos a encontrar los colores duocromos, los tornasolados, los perlados, los iridescentes. Música Son todos con un brillo muy particular cuando le da la luz, son todos con un brillo muy particular cuando le da la luz. Música 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 Espero que les guste mucho este vídeo y si les gusta por favor suscríbanse a mi canal. Música Y recuerden que me pueden seguir en Instagram como lori.artista. Música Nos vemos en el próximo vídeo.